¡Dame, dame, dame las tamas! ¿Dónde estamos? Estamos en el Fundación Las Rosas de María Graja y vamos a visitar a las abuelitas en la Navidad. Ya, vamos a ver con los cabros unas canciones para la chivilla. Van a estar con nosotros, ¿no? Hola. ¿Y esa música a dónde suena? Yo quería conocerlo. ¿Aquí arriba? ¿Dónde lo colocas? No lo conocía, María Elena. No lo conocía. Ah, ¿sí? Sí. ¿Alguna persona? Sí, lo veo en el programa ese que hace. Buscando París. ¿Estás ahí? No, este cuerpo aquí. Da la oportunidad a la juventud. Niñas, niños. Me acompañan un poquito. Sí, 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 sí. Es como este cuerpo de la oportunidad. ¿Te vas a poner acá? No, yo quiero ensayar una cosa. PCH. No, yo quiero ate. No, yo quiero, si me... No, yo quiero entr都 Ice. No, yo quiero... No, yo quiero... Amén. Entre los santos que espacen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor entre los astros que espacen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Entre los santos que espacen su luz, brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor entre los astros que espacen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Ya, he hecho los primeros papeles. ¿Cuál otra? Ven a cantar. ¿Y la otra es una guitarra? La otra está ahí cantando con Cuccos. ¿Cuál? Ven a cantar. ¡Ven a cantar! ¡Ella llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ella está aquí la Navidad!